Verás, Chic, se viene con todo, chicos. Espero verlos algún día en la pasarela a ustedes. La promesa. Este sábado siempre tenemos agenda llena, por eso es el tema de que no podemos estar en todos lados. Pero esta edición, séptima edición. Así es, la séptima edición consecutiva. Lo hemos llevado adelante durante dos años. Felizmente hemos trabajado con diseñadores, con artistas, con VJs, con modelos, con diferentes trabajadores de la imagen que han puesto todo de su trabajo para poder llevar adelante todas estas ediciones de Iberashic. Como sabrán, Iberashic es un producto, nosotros nos encanta llamarlo como un espacio de arte itinerante en el cual generamos vidrieras turísticas para generar nuevos lazos con los diseñadores, las modelos, los maquilladores, con futuros y próximos clientes también. Como sabrán, bueno, la moda, la imagen fue una de las, de los sectores de trabajadores que más impactó, que más se vulneró en los procesos de pandemia. Si uno a veces, en vez de comprarse una ropa, compraba, no sé, un litro de alcohol, un litro de barbijos, tuvimos que reorganizar y reestructurar nuestra economía. Sí, sobre todo eso. Y recién mencionabas la importancia de ese encuentro nuevamente entre el diseñador, el modelo, el cliente. Creo que también es una muy buena iniciativa, no solo para el diseñador que pueda mostrar su arte, sino también para el modelo, ¿no? Que muchas veces también aprenden mucho sobre protocolo ceremonial y sobre todo para, nada, eso, mostrarse y ganar experiencia en el mundo del modelaje, por así decirlo. Y todo lo que rodea la moda, como decías, tipo, el que peina, el que maquilla, trabajar en resuma. Bueno, nuestra amiga Rita Guerin, también presente, se hizo con sus columnas a estar en una agenda tremenda de emprendedores, de diseñadores locales acá, Correntino. Bueno, estuvimos, compartimos con Pietro, también con Carlos Calía. Nos falta Uriel Arce, no más, que pase por el piso. Bueno, la ropa que traigo puesta es de Uriel Arce, es un joven emprendedor correntino que se ha formado acá en la ciudad de Corrientes y que ha llevado su marca a muchos lugares, no solamente de la provincia, ha llevado al Chaco, a Formosa, a Misiones. Y nos estamos expandiendo también, porque una manera de defender nuestros valores, y en estos momentos que estamos viviendo el mundial y que está floreciendo el nacionalismo y el amor por nuestro país, totalmente, también es importante reivindicar nuestros valores a través de nuestras prendas, a través de nuestras telas, a través de nuestros recursos naturales, como por ejemplo es el Iberá. Sí, que hay muchas, muchas industrias que se desarrollan desde la materia plima, que no solamente tiene que ver con la ropa que nos ponemos, el estilo que nosotros decidimos elegir para contar nuestra historia, porque uno con la ropa, con el diseño, con la imagen, cuenta su historia personal, comunica, todo comunica, totalmente. Incluso, no solo, bueno, comunicar, pero también concientizar, muchas veces los diseñadores también se suman a la iniciativa de moda circular y muestran una idea, un concepto que hoy en día se está viendo y se está escuchando mucho. Es que el momento es ahora, chicos, el momento de cuidar el planeta es ahora, para poder resguardarlo para las próximas generaciones. Nosotros somos afortunados en tener la reserva de agua dulce más grande de Latinoamérica, que no solamente representa el modelo a seguir turístico de lo que es la conciencia verde, turismo verde, que ahora está muy en auge, sino también para toda Latinoamérica, porque es la fuente de vida más importante que tenemos. Y hay que protegerlo a través de la ropa, a través también de toda esta nueva oleada que viene de reutilizar los recursos que tenemos. Y entendiendo el mensaje de muchos de los diseñadores que dicen eso, digamos, a nivel mundial, se entiende y se concientiza la industria textil, la más contaminante en muchos sentidos, y apostar justamente a reutilizar por un lado y hacer una compra inteligente también por otro lado. Y todo eso genera un mensaje global a la hora de hablar de la industria de la moda. Y tiene que ver también con la herencia, con el linaje. No sé si ustedes se acordarán en algún momento, antes se heredaba la pashmina de la abuela, o el anillito de la abuela, o el prendedor, que también tiene que ver con toda nuestra historia colectiva que vamos construyendo. Nosotros, como, bueno, digo nosotros, yo no soy correntina, pero me siento correntina. ¿De dónde sos? Soy del Chaco, acá nomás, acá al lado. Somos vecinos. ¿Resistencia? De resistencia a Chaco, sí, sí. Acá nomás. Pero Corrientes a mí me lo dio todo, siempre lo digo, lo recalco. Me dio educación, me dio un trabajo, me dio amigos, me dio un contexto. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a apoyar, no vamos a apostar por nuestra comunidad? ¿Cómo nos vamos a brindar lo mejor de nosotros si es de la comunidad de la cual nosotros nos nutrimos? Tenemos ese feedback en el cual nos acompañan en todas las ediciones que vamos desarrollando. Esta edición, por ejemplo, lo vamos a hacer el día sábado, 19 de noviembre, a las 19 horas, debajo del emblemático y del histórico puente Chaco-Corrientes-General Belgrano. Es para nosotros algo muy... ¿En Pasí, Verá? Pasí, no, perdón. Las intersecciones. La intersección, bien. Son lugares que también nosotros, como trabajadores de la industria, como gestores culturales, investigamos, hacemos un trabajo exhaustivo en relación a qué lugares, qué locación vamos a elegir para representar a Corrientes, porque no solamente trabajamos con la imagen, sino también con el arte y con la arquitectura viva que hay en la ciudad, los escenarios, totalmente. Muy importante. Así que, bueno, séptima edición de Iberachic, entonces, para este sábado, para todos aquellos que quieran formar parte y, sobre todo, conocer a los diseñadores, que son grandes diseñadores y amigos también, Carlos Calía. Le mandamos un beso y hermoso, sobre todo, en Paseo Arasatí, donde, bueno, uno se puede nutrir de murales tan hermosos y artísticos, sobre todo de correntinos. Totalmente, sí, el río Paraná, el puente, que hace unos años atrás se le hizo un homenaje a todos los trabajadores, a los obreros y que para nosotros también es algo muy importante, que moviliza nuestra economía, como la industria también de la moda, que moviliza y que, sobre todas las cosas, se genera un gran hito de desarrollo alrededor de todos estos trabajadores, de modelos, de artistas, de diseñadores, de trabajadores de la imagen. ¿Vas llevando un registro hasta esta séptima edición de cuántos diseñadores ya han pasado por Iberachic? Un montón, un montón y los que nos están llamando. Y un total de 20, 20 diseñadores ya en total. Bien, y siempre se maneja así la temática, por ejemplo, en este caso, ¿tiene alguna línea particular? Es una temática urbana, joven. Viste que ahora estamos todos jóvenes, es como que estamos en los nuevos 20. Los que pasamos a los 40 ya tenemos 20 de nuevo y así. Nos estamos reivindicando como la moda y, bueno, en este caso vamos a hacer, como ya se viene el calor también, y van a mostrar las nuevas temporadas, las nuevas tendencias, que tienen que ver con, cuando uno habla de macro tendencia, siempre se imagina y visualiza y adquiere conceptos que vienen de Europa, de Italia, de Estados Unidos. Pero también lo interesante de esta propuesta artística de Iberachic es que ellos tratan de transformar o de transmutar esas macro tendencias según la visión de ellos. Por ejemplo, lo pueden ver con Pietro Glam, con la ropa que ellos diseñan, con los estilos. Tal cual. Cómo ellos tratan de fusionar. Y le dan su personalidad. Totalmente, la estética y las macro tendencias europeas con nuestra esencia correntina. Por ejemplo, usaron en varios desfiles que ellos participaron, usaban ropa reutilizada, digamos, sustentable, pero usaban con boinas, con ropa del Gauchito Gil, por ejemplo, con un dibujo del Gauchito Gil, que tiene que ver también con quiénes somos, de dónde venimos y sobre todo nuestro tesoro cultural. Y eso va para todo el mundo. Por favor, y nos gustaría, te gustaría mostrar tu look, para agradecer, digo, al diseñador. ¿Quieren que muestre? Por favor. ¿Quieren que empele? Bueno. Por favor, Selva. Acá, me voy a parar. ¿Cómo está compuesto de ese outfit que trajiste? Esta es una pollera, yo mucho de moda no sé, pero les voy a contar que esto es un diseño inclusivo. Ahí, Selva, para atrás. Acá. Eso. Acá. Ah, mirá qué linda que estoy. Diosísima. Opa. Pero de acá, ¿dónde me voy? ¿Dónde me van a invitar? Ahí está, nomás ahí. Ahí, ahí. Hacemos un desfile en el lugar. Eso. Ti, 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 ti. ¿Hasta ahí? Ahí. Ay, qué linda. ¿Qué manejo a la pasarela, Selva? No, los chicos son unos divinos porque siempre que voy a una entrevista, voy a la radio, a la tele, siempre tratan de lookearme, de dar lo mejor y bueno, también como soy la cara o la dirección de esta propuesta, la imagen, siempre trato de dar lo mejor y sobre todo representarlos a ellos que son los actores. ¿Esto es todo de un mismo diseñador? Todo es del mismo diseñador. El blazer está genial. Es precioso, sí. Además, color tierra, estamos como también más indie, volviendo a la tierra, los colores terrenales. Conectando. Claro, conectando. Exactamente. Con los orígenes. Ahí está, ¿eh? Sí. Me encantó. La pollera así con esa mini abierta, muy, muy buena. Con una pollera plisada. Ahí está. ¿Plisada? Plisada. 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 Aprendiendo conceptos de moda. Yo soy la anti-moda, entonces, claro, acá me interiorizo de todo. Qué bueno, qué lindo. Sí, nos encanta. Vamos a tratar, exactamente. Marco los Santos, a ver cuándo se suma a la pasarela. Sí, ¿cuándo? A ver. A ver. Es figura ahí. Sos carísimo vos, ¿eh? ¿Por qué no te podemos convocar, eh? No, nunca. Producción, ¿cuándo está cotizando este chico? Tiene un manager de exportación, tiene un manager, viste, que internacional, entonces. Con Bitcoin tengo que negociar con este hombre. Que te cierre el desfile, entonces. Sí, por supuesto. Vamos a charlarlo. Quizás no para esta edición, para la próxima. Por supuesto. Pero, bien, queda hecha la invitación. Todas las puertas de Iberashi las tenés abiertas. La comprometes en público acá. ¿Eh? La comprometes en público acá. Loco, hay la grabación, por favor, guárdenla. Tengo toda acá. No, pero para la próxima edición, la octava edición, porque esto se viene, ¿eh? Edición tras... ¿Cuántas ediciones se hicieron este año? Esta edición se hicieron cuatro ediciones. Cuatro. Bueno, esta sería la edición cierre o... ¿Del año? Tenemos una próxima propuesta también, que va a ser una especie de foto anual, que lo vamos a hacer, si todo sale bien, en el Teatro Vera. Claro. Y vamos a estar avisando, por supuesto, de esa actividad. Tremendo. Ahí, cierre del año, escalinata. Sí, sí, sí. Con el lugar más emblemático también de lo que es la cultura, el arte. Y, bueno, el Teatro Vera para nosotros es algo muy importante. Es como nuestra segunda casa. Yo también me dedico a la producción artística. Soy bailarina, directora de un festival nacional de tango. Entonces, ese lugar es para nosotros, es como nuestro refugio, para todos los artistas creo que es un refugio. Y se viene una linda inauguración ahí en ese paseo clásico que ahora sí reinventa para la oferta gastronómica también, que ahí estaría genial, la hermosa pasarela. ¿Dónde Plaza de la Zatí? La verdad que sí. Ahí en el paseo pegado a esquina Sería 25 y San Juan. ¿Y San Juan? Ah, sí. Vamos a estar ahí también. Bien, ¿eh? Todo se va redescubriendo. Nosotros habitamos en un, creo yo, que habitamos el paraíso. Sí, somos afortunados acá. Porque corriente es el paraíso. A veces nosotros estamos en una generación donde creemos que la respuesta está en irnos a otro país, en irnos a otro lugar, en conseguir trabajo, a otras provincias. Pero como nosotros estamos acá, chicos, con el espacio que tenemos, con la cultura que tenemos, con la libertad que tenemos de estar en un programa y decir con respeto lo que uno siente o piensa o compartir su trabajo, esto yo no sé en qué otro lugar lo podría hacer. Sí, tal cual, ¿eh? Coincide completamente. A cuidarnos, a querernos. Corrientes tiene Pallé. La región, Chaco, Corrientes. Y arte, mucho arte. El arte en todas sus formas. En todas las formas. Música, moda. Sí, totalmente. Y los modelos, que son grandes trabajadores también de la imagen que tiene mucho potencial. Hay mucha belleza, mujer, hombre. Y no estoy hablando de los cánones de belleza ya establecidos, sino también desde la inclusión. Y verás, Chik, es una propuesta que también apuesta a la inclusión de mujeres curvis, de personas con diferentes condiciones, de personas con discapacidad. Hemos trabajado con niñas y con adolescentes con síndrome de Down, con mujeres con Parkinson. Bueno, yo soy persona con hipoacusia, entonces también es dignificar el trabajo y la persona que está al lado, que a veces, muchas veces, tenemos ciertas barreras, no solamente arquitectónicas, laborales. Y es una manera también de integrarlos y de hacer que todos podamos vivir y habitar el cuerpo que nos gusta y vivir de lo que amamos también, que de eso se trata. A derribar barreras. Totalmente, así es. Sin límites. Sin límites, no hay límites. Así que, bueno, los espero, entonces, en el día sábado, 19 horas. Yo te digo ahí, lo tengo que ir a desfilar porque malísima por eso, pero ahí haciendo el aguante, compartiendo. Recordemos, entonces, este sábado a partir de las... Este sábado a partir de las 19 horas en lo que es la intersección de las costaneras, en las escalinatas, bajo el puente, el emblemático puente Chaco Corrientes, General Belgrano. Los esperamos ahí a todos. Lleven repelentes. Por favor. Sí, lleven repelentes. Para eso no es la calma, ¿eh? El que avisa no traiciona, dicen. Sí, no, estamos sabiendo. Acá es para los turistas. Citronela. Ah, y además es libre y gratuita también. Hay que ir con tiempo para poder sentarse y poder disfrutar de todo el espectáculo que se viene. Y también, bueno, agradecer a la gente que se va súper montada también. Es como que van a un desfile, a la Met Gala, donde muestran y... Suma eso. Totalmente, sí. Porque lo importante es venerar el cuerpo. Somos personas, somos creo que la única especie que venera el cuerpo, que lo adorna, que se peina. La llorna. Sí, sí, sí. Y sobre todo, todo venerar, ofrendar al cuerpo y a lo que tenemos, a este vehículo con el cual nos manejamos en la vida. Vinimos y nos vamos con esto, así que... A cuidarlo. A cuidarlo, a quererlo. Gracias, Selva. Y aprovecharlo también. Claro, claro, cuidarlo, aprovecharlo, darle uso. Todos juntos. Selva, la mejor, gracias. Saludo ahí a tu marido, siempre presente. Carlitos Tejelman en la producción, siempre. Ahí, detrás de cámara, el apoyo logístico. Sí, emocional. Y moral. Qué lindo, ¿eh? Bueno, Selva. Se va tirando letra, por si me olviden de algo. Claro, con la mirada, nomás entienden. Sí. Gracias, Selva. Gracias, Selva. Qué bueno, gracias a ustedes. Y para hoy también. Para hoy también, sí, que la gente vaya a medirse. Sí, tal cual. A cuidar la salud también. Bueno. Y nosotros, papá volando, me gusta Argentina, también está nuestra amiga Tona Galvaliz. Vuelve presencial su columna, Tiempo de transformarnos. Y nosotros nos seguimos transformando a toda la vida. A lo loco. Fin de año, transformados vamos a terminar. Bueno, breve pausa y ya volvemos. Quedate ahí. Gracias.